Unas elecciones durísimas. Yo estaba de candidato, yo en Guayaquil. Yo estaba de candidato para la Asamblea Nacional. Y yo tenía un negocio, pero no. Al otro día, después de las elecciones que yo había perdido, estoy abriendo la puerta de mi local en la 34 y por texto y estaban unos manes dejando colas ahí a como a 50 metros de donde yo estaba y uno de esos manes me dijo, perdiste. Se ha metido una ira, un coraje, una furia. Y yo estaba abriendo mi local y lo cerré. Y lo mandé a mi hijo que me abre el local. Y porque si ya en la mañana, era en la mañana y me dijo un man eso. Me dio una ira terrible. Ya entonces yo dije, aquí me van a estar jodiendo y me fui. Me fui porque es duro perder unas elecciones, durísimo. Miren esos manes que tuvieron de candidato. Perdieron las elecciones. No solamente pierden las elecciones, pierden dinero. Porque tienen que darle de comer a todos los que andan gritando con ellos. Porque nadie anda con un candidato por gusto. No, 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 señores. Andan porque les pagan. Les dan de comer. Les pagan un sueldo. Por eso andan. Candidato Chiro. Yo era candidato Chiro. Yo andaba en mi carro con un man. Con un man que yo le daba 10 dólares diario. Y el almuerzo. Yo andaba con un man que yo le daba 10 dólares todos los días al man. Y el almuerzo le daba. Imagínate. Pero por mi lado cuando yo andaba. Yo tenía encima del carro un parlante. Que tenía una bulla tremenda. Un parlante. Con un man andaba por ahí. Pegando los afiches. Poniendo ahí las pancartas y todo eso. Pero al lado mío pasaban los otros carros. Las otras. En los otros partidos con 50 carros. 50 carros. Con 200 y 300 personas gritando por el otro candidato. Y yo ahí. Hecho. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer yo? Es duro. Candidato Chiro. Yo te dije no te metas. Yo te dije no te metas. Que esa nota. Candidato Chiro no gana las elecciones. ¿Por qué? Para que te metas. Por gusto fuiste a perder dinero. Que sí. Que yo voy a ganar. Que voy a ganar. ¿Qué vas a ganar? Nada. Tienes que andar con un pocotón de gente. Mandar a hacer gorras. Pitos. Camisetas. Darles camisetas a los que andan gritando por ti. ¿Sí o no, ñaño? Pasa algo. ¿Candidato Chiro no gana las elecciones? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Tú crees que un candidato Chiro gana? Manuel. Dígame para que te escuches. ¿De lo que tienen plata aquí? Yo no lo hago al más. No, no. Yo estoy viendo un video. ¿Candidato Chiro gana o no gana? Todo depende. ¿Tú sí votar? ¿Por qué votaste tú? No, yo no le lo voy a tomar. No, yo no le voy a tomar. No, yo no le voy a tomar. Tienes que conseguir choferes para los carros. Tus amigos te prestan los carros. Pero tienes que conseguir choferes y pagarle un sueldo. ¿Sí? Coger asesores. Gente que esté ande contigo. Que dan de cuidar. Y ahora que está peligroso. Tienes que coger a tal guardaespaldas. Así que ñaño. Ya estás jodido. Ya tienes que pagar nomás. Pagar esa deuda. Esa deuda que tienes ahí con la gente que le hiciste préstamo. Porque alguien te dijo que tú eres carismático. Que tú podías ganar. Tú no vas a ganar. Tú no ganas ni en tu casa. Ni en tu casa. Ni para guardián del barrio. Gana. Te metes por gusto. Agastas plata y plata y plata y plata. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? Agastas un billetón por gusto. Quieras con vergüenza. Quieras con vergüenza. La gente te dice perdedor. Yo por eso yo me... A mí me dio fui candidato dos veces. Pero yo ya le dije... Yo no es que ya he descartado ser candidato otro día. Yo sí quiero ser candidato. Pero con un partido que me pague todo. ¿Por qué me va a meter? Yo no tengo plata. Va a meterme en una campaña que se gasta harto. Todos los días hay que salir. Oye, una vez que yo estaba de candidato, cuando yo llegué, me presenté en el partido, se me acercaron 10 personas a mí. No, no eran 10 como 6. Dicen que tenemos hambre. Lo llevé a comer. A un chifa. Pidieron el plato. Pidieron el plato más caro. Y todavía como dos o tres. Probaron y lo dejaron ahí. Probaron, no me la comieron. Y yo me molesté. Dicen, yo me molesté. ¿Cómo va a probar y va a dejar el plato? Dicen, yo tengo plata. Dicen, me molestaron. Se pusieron bravísimas. Hasta la fecha me hablan. Hasta la fecha me hablan.